¿Cuánto dinero gasta en llenar sus freidoras cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada año? Tanto si filtra el aceite o no, la instalación del dispositivo Oil Chef en su freidora de olla abierta o en su freidora a presión le ayudará a ahorrar entre un 35 y un 50% en la compra del aceite para freír. Todo por menos de un dólar al día. Presentamos Oil Chef, un sistema simple de autoinstalación en 3 segundos. Es un convertidor catalítico para su freidora que retrasa el deterioro del aceite. ¿Podrá freír su comida más rápido y ahorrar dinero en energía? Sí, ha oído bien. Oil Chef es la galardonada solución para freír, aprobada por la FDA, por lo cual prácticamente no necesita mantenimiento. El uso de Oil Chef en sus freidoras reducirá su huella de carbono y creará alimentos fritos más crujientes, saludables y de calidad superior. Ayuda a aumentar la vida útil y la textura crujiente de los alimentos fritos, proporcionando una mejor experiencia al cliente. Especialmente para las entregas de alimentos. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo. Oil Chef. Maximizando la calidad de los alimentos, minimizando su costo. Oil Chef. Oil Chef. Oil Chef. Oil Chef. Oil Chef. Oil Chef.